Más de 360 millones de latinoamericanos están en este instante con sobrepeso u obesidad. Mi nombre es Nora Beltrán, PHD en comportamiento humano y estoy súper contenta de estar con ustedes en este episodio de cómo vivir más y mejor. En este capítulo vamos a hablar acerca de la alimentación. Hay algo que es importante que tengamos en cuenta. El hecho de que una persona esté con sobrepeso o en estado de obesidad implica que tiene un 50% más de posibilidades de padecer de enfermedades cardíacas. Tienen un 7% de riesgo de tener enfermedades o de generar ACVs, accidentes cerebrovasculares. Y adicionalmente, y como si fuera poco, los científicos nos indican que la persona podría tener, digamos, una edad cerebral 10 años más de lo común y corriente. Y esto se da porque el cerebro es propenso a inflamarse. Y aquí que nosotros pues les queremos compartir qué encontramos con respecto a los cambios de alimentación que pueda ser importante para ti. Y de dónde te voy a traer esta información. De lo que hablamos la vez pasada de las zonas azules de estos cinco lugares en el planeta donde la longevidad es extraordinaria. Y que aquí en estos cinco lugares las personas viven más de 100 años. En primera instancia, ellos usan principalmente alimentación orgánica con cero preservantes. Alimentación que ha sido la mayor parte de las veces cultivada cerca a los lugares donde ellos se encuentran. Usan poca sal, usan poca azúcar. Con respecto a los lácteos, no usan leche de vaca. Si acaso utilizan los quesos de feta o los quesos de origen animal como la oveja, por ejemplo. De otro lado, ¿qué utilizan a nivel de proteínas? También utilizan fríjoles, utilizan nueces. Ellos se alimentan más de pescado o de comida o de frutos de mar. Y eventualmente carne roja. Aquí hay algo muy importante con respecto a la hidratación porque depende del país del mundo donde tú vivas. Para Nicoya, los nicoyanos, ¿cierto? Para ellos es fundamental mínimo seis vasos de agua al día. Consumen un agua que tiene unos niveles de calcio importantes como también unos niveles de magnesio importantes. Que no ocurre en todos los países del mundo porque tú sabes que en cada lugar del mundo las aguas son tratadas diferente. Entonces, pues también tenemos que tener cuidado con esto e invertir en los temas del agua, del agua que sea mejor para ti. Lo importante es que estés muy hidratado porque recuerden, el cerebro se alimenta de oxígeno, se alimenta de agua y se alimenta de glucosa. De otro lado, déjenme contarles. Algunos de ellos utilizan el vino y ellos toman vino como cuando tú tomas agua. Y vino que ellos dicen es hecho en los mismos lugares donde ellos se encuentran. Y ocurre algo muy particular en medio de todo esto cuando hacen la investigación. Porque en el caso de Loma Linda, la dieta de las personas allí consiste en comer siempre que coman felices y dan gracias a Dios porque la mayoría de esta comunidad es una comunidad altísimamente religiosa. Y algunos de ellos dicen nosotros comemos, cada vez que comemos agradecemos y todas las noches nos vamos en paz. Y así se mantienen los jebos. Hace poco estuve viendo un video de un filántropo que me encanta y que además está haciendo investigaciones varias con los temas de inteligencia artificial y muy interesado en los temas de alimentación y de lo que viene para el mundo con todo esto. Y Naveen Yain, ¿qué dice? Dice, miren, tengan en cuenta lo siguiente, la alimentación que es buena para unos no es buena para todos. A mi esposa le dijeron que tenía que consumir aguacate, palta, como se llama en otros países, y que era excelente para ella. Sin embargo, para mí no quedaba perfecto. Entonces, en estos términos, queridos amigos, pues les compartimos esto como para dar ideas, ¿no? Pero cada uno en su lugar encontrará la manera de poder organizar sus propios o cambiar sus propios hábitos de comida que según los investigadores dicen que es lo más complejo de manejar. Porque tú tendrías que estar en una autoconciencia contigo todo el tiempo de decir, ¿qué me sirve? ¿qué no me sirve? ¿qué puede ser para mí? Sin embargo, pues hay unas generalidades. Como dijimos, el exceso de harinas de trigo, el exceso de azúcares refinados, eso ya sabemos que definitivamente la ciencia dice, hay que evitar utilizarlos. Así que, queridos amigos, pues los invito a que revisen muy bien todo este tema, que con seguridad nos va a permitir los cambios que hagamos, ¿sí? Vivir más y mejor. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.